Señores, llegó la semana. Llega Marvel's Spider-Man 2 para PlayStation 5. Y en caso de si aún tienes dudas en reservarlo o lo comprarás más tarde este año o incluso el próximo, te dejo algunos datos que te podrían interesar. Toda la información es un recopilado resumido de todos los videos que hice a lo largo de los últimos meses, así que espero hayan disfrutado de esta cobertura. Sin más dilación, comencemos. Punto número 1. El precio. Marvel's Spider-Man 2 tendrá un precio base de $70 como todos los exclusivos de PlayStation. Sin embargo, también existe una versión de $80 llamada Deluxe. Esta te dará acceso a una lista de 10 trajes nuevos, mismos que no han sido del agrado de muchos si es que estos fueron diseñados por artistas del mundo del cine, cómic y otros videojuegos. Está bonito el detalle, pero métele más diseño, ¿no? Por último, también está disponible, si es que la encuentras en algún lado todavía, la Collector Edition, misma que cuenta con un steelbook, la edición deluxe del juego, ojo, digital. A pesar de contar con una maldita caja, no viene el disco. Y una estatua con las 19 pulgadas del venoso. En unos días debería llegarme si es que Amazon no me la juega chueco, así que estén pendientes al unboxing que habrá en el canal. Punto número 2. El equipo creativo del primer juego está de regreso. Si fuiste fanático tanto del gameplay como de la historia del primer Marvel's Spider-Man, debes saber que al menos los responsables más interesantes están de vuelta. John Packett, en la parte de la historia. Brian Intihar, director creativo del título. Jacinda Shue, directora de arte, que de hecho es responsable de crear esa apariencia tan icónica de esta versión arácnida. Hablando de, si estás interesado, van a sacar el libro de arte el siguiente año a un precio de $50 en Amazon. Personalmente me pareció decepcionante, ya que el primer título lo traía incluido en la edición de colección. Y acá, supongo por las 19 pulgadas esto no fue posible. Número 3. Antecedentes. Hay algunos detalles en la historia del primer juego y de Miles Morales que debes tener en cuenta para comprender por completo de qué va a tratar la secuela. En primer lugar, debes saber que, alerta de spoiler, la tía May está muerta. Peter parece haber resuelto su relación con Mary Jane. Y de acuerdo a algunas llamadas que escuchamos en Miles Morales, sumado a pequeños vistazos en los avances, podemos intuir que Peter sí terminará siendo profesor. Por otra parte, en el spin-off, Peter debe irse por lo que Miles se queda como el único Spider-Man de Nueva York. Y este debe luchar con Roxxon. Al final, consigue la confianza suficiente para llevar el manto arácnido. Y parece se hace muchos ojitos con esa chica muda. Veamos a dónde lleva eso. Por otra parte, no debemos olvidar los DLCs. Si te lo saltaste, parece que habrá algunos detalles que te van a dejar confundido. Comenzando con el hecho de que Yuri Watanabe ahora es una antiheroína. Sí, tampoco sé por qué se guardaron eso para un contenido descargable, pero ¿qué vamos a hacer? Black Cat fingió su muerte, solo Spidey sabe que aún sigue con vida e hizo las paces con Silver Sable. Punto número 4. El cómic precuela. Desarrollado en conjunto entre Marvel y PlayStation, este no es tan interesante por su propia cuenta, pero deja algunos detalles interesantes que serán importantes para después. En primer lugar, tenemos que Mary Jane encaró a JJ en su propio podcast, lo cual es bastante divertido. Peter y Miles ya luchan juntos contra el crimen, tratan de resolver un conflicto con The Hood. Se nos revela que la tía May había hipotecado su casa en Queens y Peter vive ahí. No quiere venderla por el recuerdo que tiene de la misma. Así que se propone hacer todo lo necesario con tal de no perder ese lugar tan especial. Y por último, un dato realmente perturbador, resulta que JJ compra el Daily Bugle. No, no era dueño antes, solo editor. Ahora sí va a poder determinar cómo se van a llevar las noticias. Y eso no es bueno para ninguno de los arácnidos. Y tú deja eso, Mary Jane trabaja ahí. Será muy divertido ver cómo la limita en cuestión a qué debe cubrir y qué no. Y podría ser que la muchacha hasta renuncie. Es una posibilidad. Sea como sea, saldremos de dudas solo en un par de días. ¡Ay, qué emoción decir eso! Ahora, entremos a temas jugables de lo que hemos visto en todos los avances liberados por Insomniac y PlayStation. Número 5. Hay dos personajes jugables. Como puedes ver en la portada, Peter y Miles serán los protagonistas de esta historia. Estos se podrán encontrar a lo largo de la ciudad, tener combates en conjunto. Y desde luego que se apoyarán mutuamente en la difícil lucha que está por venir con Kraven, Lagarto y Venom presentes. Además, parece que podremos cambiar entre personajes de forma prácticamente instantánea. La cosa aquí es que ambos se controlarán relativamente diferente. Miles será mucho más ligero y con los ataques del Venom Blast. Y esta madre sabemos que puede sostener un juego completo, así que habrá que ver cómo se complementa con Peter. Y hablando del joven Parker, este cuenta con nuevas patas metálicas que puede utilizar para generar ataques certeros contra sus enemigos. Aunque, desde luego, la mejora más fuerte es el simbionte. El Black Suit cuenta con capacidades totalmente diferentes. Es mucho más agresivo y nos permite desatar por completo los poderes del Venoso. Número 6. Mejoras en el desplazamiento. En el título original podíamos balancearnos y, de hecho, era uno de los sistemas más cómodos que habíamos visto no solo en juegos de Spider-Man, sino en cualquier videojuego en cuestión al movimiento. Acá se puede intercalar, gana altura con las telarañas o puedes volar con las alas arácnidas. Aunque, más bien, queda en la categoría de caer con estilo. ¿Tú qué opinas? Como sea, también se agregan mejoras para incrementar de forma considerable la velocidad. Además, el mapa es el doble de grande. Por lo que sí que vas a necesitar de todo esto para poder recorrer todo rápidamente. Y por último, pero no menos importante, tenemos las reseñas. Sí, caballeros, hoy se liberaron las primeras reseñas de los medios de comunicación. Y podemos destacar varios puntos. Por el momento en el que hago este video, el título se mantiene con un 91 en Metacritic basado en 122 reseñas. Además, portales como Variety destacan tanto la historia como la jugabilidad, mencionando que el Hombre Araña nunca había llegado tan lejos. Por otra parte, Discussing Films menciona que es uno de los mejores juegos de Spider-Man y de superhéroes, y esas son palabras mayores. IGN también parece destacar la parte de la narrativa, así que habrá que esperar para saber a qué se refieren. Como pueden ver, la mayoría son en extremo positiva, salvo algunas contadísimas excepciones. Supongo que podemos aplicar la clásica frase de, si está roto, no lo arregles. Aunque si me lo preguntan, espero las mejoras sean realmente sustanciales como para que no se sienta más de lo mismo. Y listo chicos, eso es todo lo que debes saber antes de comprar Marvel's Spider-Man 2. Por lo visto será un festival de fanservice, y tengo mucha curiosidad por la lista de villanos que van a incluir. En el trailer de lanzamiento nos soltaron a Sandman, así que... ¿Cuántas sorpresas hay ahí dentro, maldita sea? Con esto finalizamos la cobertura previa al lanzamiento, y agárrense porque después de que tengamos el juego en nuestras manos, lo vamos a exprimir como no tienes una idea. No olviden suscribirse para enterarse de todo el contenido que se viene sobre este videojuego. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.